Alemania salió de su crisis económica por el COVID, pero sobrenaturalmente, y de hecho llegó a los titulares nacionales. En breve. Sid Roth ha pasado más de 35 años investigando el mundo extraño de lo sobrenatural. Acompañen a Sid en esta edición de Es Sobrenatural. Estoy aquí con Hervoye Sirovina. Él es de Alemania, ha estado con nosotros antes, y se supone que no deberías estar aquí. No te dejaban entrar en los Estados Unidos. Debiste haber orado mucho. No, en realidad creo que hay un plan de Dios aquí. Yo también lo creo. Tú estás aquí porque Dios lo desea. ¿Qué pasó la última vez que hiciste el programa con nosotros? Nos abrumaron con correos electrónicos, llamadas de todos lados del mundo. Hubo muchos testimonios, testimonios de personas que Dios sanó enfermedades del corazón, a las familias, incluso volvieron a reunirse. Los negocios comenzaron a prosperar. Personas volvieron a escuchar. Así que fueron testimonios y testimonios, pero muchas peticiones de oración. Y sin embargo, él estaba muy sorprendido porque nunca se dio cuenta del poder de la televisión y de las redes sociales para sanar a las personas, igual que si pusieras las manos sobre ellas. Eso es cierto. Por lo general es en un servicio donde la gloria de Dios viene y las personas sanan. Pero esta vez fue realmente a través de las ondas de televisión y las redes sociales. Increíble. Y en tu congregación en Alemania, dijiste que ya era suficiente y declaraste mayo, el mes del milagro, en tu iglesia. Pero conseguiste más que eso. ¿Qué sucedió? Ah, es cierto. En realidad hay razones egoístas porque a finales de mayo son nuestras vacaciones familiares anuales. Entonces dije no, ya sabes. Todas las fronteras estaban cerradas, bloqueadas. Entonces decían no, no, no. Tengo que tener mis vacaciones familiares este año. Y declaré el mes de mayo como el mes del milagro. Y empecé a predicar sobre la danza a través de la tormenta. Y los periódicos, en realidad los periódicos seculares, recabaron esto y publicaron titulares. Sí, es cierto. Incluso hasta el último día, antes de que tuviéramos que irnos de vacaciones, no parecía que las fronteras se fueran a abrir. No parecía eso, que nuestro gobierno fuera a quitar el bloqueo. Entonces oramos, yo oré, proclamé y al día siguiente, nuestro periódico, el periódico principal, los titulares decían Alemania vuelve a bailar. No me digas que las cosas son imposibles en tu vida. Tiene que irse de vacaciones, titulares nacionales. Alemania vuelve a bailar. ¡Guau! Pero ¿sabes qué es lo que más me emociona? Cuando fuiste al gimnasio y Dios empezó a revelar cosas sobre ir de gloria en gloria. Los 10 niveles de gloria. Explícalo. Estaba en el gimnasio, estaba pensando, ¿sabes? Y meditando en la palabra de Dios, estaba meditando sobre la gloria de Dios, meditando sobre las escrituras, como primera de Juan 4.12. La Biblia dice, nadie ha visto a Dios. No, ¿sabes? En todo tiempo. Pero luego, ¿sabes? Las escrituras surgieron donde veía y sé que hay más de 80 personas. Encontré más de 80 en la Biblia que vieron a Dios. Y allí fue donde, de repente, escritura tras escritura venía a mi mente y regresé a casa, estudié. Y esto es lo que el Espíritu Santo me reveló, los 10 niveles de gloria y cómo vamos de gloria en gloria y cómo se manifiesta de manera práctica, natural y sobrenatural en nuestras vidas. Hablando de lo sobrenatural, te escuché contar algo que le sucedió a miembros de tu congregación, incluyendo a tu esposa, cuando estaban en el Espíritu, acostados sobre el piso. ¿Tú, tú y otros vieron salir humo de todos ellos? Sí, tuvimos eso. Tuvimos un tiempo bastante duro en la iglesia, ¿sabes? Las personas y la persecución que se avecinaba, pero las personas estaban hambrientas de Dios. Entonces, en nuestras reuniones de oración, se acostaban sobre el piso. Ellos solo daban sus vidas como un sacrificio vivo. Fue un tiempo tan glorioso. En ese tiempo tuvimos muchas sanidades. Incluso cinco personas resucitaron de la muerte en ese tiempo. Pero cuando las personas se levantaban, se levantaban de nuevo, podías ver el humo que salía sobre sus hombros y sobre su cabeza. Y creemos que fue como si Dios dijera, yo acepto tu sacrificio vivo. Es un anticipo de lo que se avecina, porque la frase que he estado diciendo últimamente es vamos todos a trabajar. No es solo una o dos personas que Dios ungió, que se convirtieron en superestrellas a través de los medios de comunicación. Yo quiero decirte que vamos todos a trabajar lo mejor que puedas. Explica la gloria de Dios. Creo que la gloria se describe mejor en Lucas 5.26, donde Jesús sanó a un paralítico y le perdonó el pecado. Y la Biblia dice que las personas lo vieron y dice fuimos testigos de cosas extrañas. Y la palabra extraño es paradoxa en griego. Y para significa antes y doxa significa gloria. Entonces esto en paradoxa tenemos la palabra en español paradoja. Algo loco, algo, algo inexplicable. Algo, una cosa que es inusual. Es algo que no tiene sentido. Entonces son testigos de algo, testigos de la gloria de Dios. Y no tiene sentido para la mente humana. No tiene sentido para todas, todas las leyes naturales. No tiene sentido. Y por eso dijeron fuimos testigos de cosas extrañas, cosas paradójicas. Pero era la gloria de Dios. Es cuando el cielo y la tierra se superponen y lo sobrenatural anula las reglas de lo natural. La mayoría solo dice Dios como yo. Muéstrame tu gloria. Pero luego la Biblia dice que podemos ir de gloria en gloria en gloria. Yo realmente tengo que entender estos 10 niveles de gloria. ¿Y qué hay de ti? ¿En qué nivel de gloria te encuentras? Ah, el número uno. Siguiente pregunta. Yo creo que estoy en el nivel 6. Y en realidad creo que es mi, mi, ah, sí, sí. Me encanta ese nivel porque es el nivel del temor de Dios. Y creo que el temor de Dios es lo más importante en nuestras vidas. Creo que si tienes el temor de Dios es una puerta a todo lo demás glorioso, milagroso, pasos y experiencias en nuestras vidas. Creo que si tienes el temor de Dios, creo que vas a, sabes, nuestros países van a cambiar por nosotros. Creo, creo que nuestras familias van a cambiar. ¿Sabes? En la Biblia no hay nada que esté conectado a más bendiciones que el temor de Dios. Nada, nada, no hay nada. Incluso Jesús, la Biblia dice que Jesús durante los días de su fe. Nunca vi un libro titulado El temor de Dios no tuvo grandes ventas en Estados Unidos o el mundo en todo caso. Sí, pero en realidad a las noticias y los medios les gusta el temor. Entonces creo que podría ser un buen título. Te diré algo. Cuando regresemos, Rvoje revelará lo que descubrió sobre el acceso a la gloria ilimitada. ¡Ilimitada! A continuación. Me emociona al extremo anunciar que lanzamos nuestra Escuela de Ministerio es Sobrenatural en español. Entra en el enlace para comenzar tu viaje sobrenatural. Y en realidad espero verte crecer en la gloria, en el Espíritu y en milagros. Te esperamos. Ah, Rvoje, tú crees que la gloria de Dios puede y debe ser experimentada. ¿Por qué lo crees tan firmemente? Lo creo porque lo ves en toda la Biblia. Ves que Jesús está haciendo milagros. Jesús está revelando su gloria. Vemos en Juan 5 que hay una persona que estuvo paralítica por 38 años, pero no estaba buscando a Jesús, sino que Jesús fue quien se le presentó. No, Él no estaba pidiendo la sanidad, sino que Jesús fue con Él porque vio su necesidad. Él no sabía quién era Jesús, pero Jesús fue quien se le presentó a Él. Y lo que Jesús hizo, Jesús le preguntó, ¿quiere ser sanado? Y todo lo que respondió fueron excusas y dudas. Y Jesús lo sanó de todos modos. Ahora, Jesús quiere sanar. Esto no se trata de soy cristiano o no, creo en Jesús o no. Esa clase, ese nivel de gloria es para todos. Y debemos difundir esta clase de gloria en el mundo para que las personas crean en el Mesías Jesucristo. Tú has hablado de Moisés y de la gloria. Sí, sabes, en Éxodo 33, la Biblia dice que Moisés oró, muéstrame tu gloria. Realmente creo que la razón por la que fue capaz de pedir más de la gloria, porque en el versículo 11, la Biblia dice que Dios habló con Moisés cara a cara como un amigo a un amigo. Esto es glorioso. Esto es asombroso. Pero aún así, siete versículos después dice, muéstrame tu gloria. Tenía hambre. Él tenía, tenía hambre. Tenía hambre. Pero ¿por qué pidió esto? Y yo creo que fue por el versículo 13, donde dice Dios muéstrame tu camino. Y él, viendo la gloria producida sin egoísmo, sin deseos egoístas en su vida, no quería más bendiciones para sí mismo. Él quería más de Dios y menos de sí mismo. Ahora vamos a pasar al nivel 2 de gloria que tú enseñas. El nivel 2 es señales y maravillas. Seamos sinceros. Casi todos los creyentes piensan que no es para ellos porque nunca lo han visto antes. Pero ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dices tú al respecto? Ah, es para cualquier persona. Pero yo le pregunté a Dios, Dios, ¿por qué es solo el nivel 2? Y dijo, es el nivel 2 porque no quiero que mi pueblo se quede estancado en el nivel 2. Entonces dijo, hay más. Y las experiencias, señales, maravillas y milagros no es el final de la historia. Es solo el comienzo. Y él dijo, salgan y sanen a los enfermos, salgan y echen a los demonios, salgan y resuciten a los muertos. Que el poder está en nosotros. Y esto es lo que la Biblia enseña. Bien, se supone que debemos hacer todas estas cosas porque hemos entrado en esta clase y nivel de gloria. Inmediatamente cuando recibimos a Jesucristo como nuestro Salvador. Tuviste un gran encuentro en un momento en el que estabas luchando. ¿Cuántos de ustedes están luchando en este momento? Háblanos acerca de este encuentro. Sabes, yo fui salvado como, Dios, sálvame. Yo nunca busqué a Dios, no pedí cosas a Dios, pensé que amaba a Dios, pero Él me alcanzó de la nada y yo pensé, Dios, esto es tan increíble. Los primeros dos meses de mi caminar con Jesús pensé, esto es como un milagro. El país de las maravillas. Esto es como siempre va a ser así. Después de dos meses, mi carne comenzó a golpear mi vida y yo experimenté lo que he experimentado en mi espíritu. No se derramó en cada una de las partes de mi vida. Tuve que luchar con algunos asuntos de pecado en mi vida y pensé, Dios, no puedo hacer esto, no sé qué hacer. Entonces, un agosto, en el 2001, tuve un sueño. En ese sueño, yo estaba en un estadio en nuestra ciudad y se llevaba a cabo una competencia. Jugaban a las vencidas. Allí había un hombre, era enorme, era muy alto, era muy fuerte, le ganó a todos y no quedó ningún oponente. Y estaba mirando entre las gradas y dijo, tú. Y estaba, Él estaba señalándome. Y yo pensé, ¿se refiere a mí? No, no, no puedo hacer eso. Fue lo que estaba pensando, esto es vergonzoso. No, no puedo, no, no puedo, no puedo luchar con él. Pero se refería a mí. Entonces, fui al frente y estaba pensando, de acuerdo, solo déjame ir rápido. Ya sabes, solo dejar el edificio va a ser embarazoso. Pero tomó mi mano. Su mano era tan grande que no podía ver mi mano. Y entonces, el árbitro comenzó las vencidas. Cerré mis ojos y pensé, de acuerdo, es todo, es todo. Pero no pasó nada. Entonces, abrí los ojos y vi que tenía la cara roja. Intentó con todas sus fuerzas vencerme. No podía ganarme. Y pensé, esta es, esta es, esta es mi oportunidad. Yo intenté con todas mis fuerzas y traté de ganarle. Pero no pasó nada. Pero en ese momento, dije, Espíritu Santo, ayúdame. Le gané. Las personas... Las personas empezaron a saltar. Me tomaron en sus hombros y dije, no tiene nada que ver conmigo. No soy yo. Es el Espíritu Santo. Me desperté y supe que debía ser bautizado en el Espíritu Santo para superar, superar todos estos problemas con los que estaba luchando. Sí, hay tanta necesidad de que las personas, como dijiste antes, entiendan el temor del Señor. Pero no es lo que tú piensas. ¿Podrías explicar eso? Éxodo 20, 20 dice, no tengan miedo. Dios vino a ponerlos a prueba para que su temor esté delante de ti. Bien, no temas, pero debes tener miedo. Significa que el temor de Dios echa fuera los demás temores. El temor de Dios echa fuera todos los temores que tienes en la vida. Los temores que tienes con respecto a tu familia, con respecto a tu trabajo. El temor de Dios echa fuera estos temores. Tener el temor de Dios es que corras hacia Dios. No es que debas huir de Dios. Creo que es la puerta y el portal a los niveles más altos de gloria. Creo que tenemos el temor de Dios. Realmente creo que nada va a ser imposible para nosotros. Nada. Anteriormente hablaste de ver a Dios y hablaste sobre cuántas eran unas ochenta personas vieron a Dios en las escrituras, pero pocas caminaron con Dios. Así es. Sabes, Éxodo 24, del 9 al 11, fue mi versículo bíblico de la vida. Pensé que no podía ser más glorioso que eso. La Biblia dice que Moisés, Aarón, Nadab, Abiu y los setenta ancianos subieron a la montaña, vieron a Dios, comieron y bebieron con él. Pensé, esto es, eso es, vamos, es todo. Pero este es el capítulo 24. Y en el capítulo 32 ves exactamente a los mismos hombres, excepto Moisés y Josué, construyendo el becerro de oro. Vieron a Dios. Sin embargo, ellos terminaron en idolatría. Sabes, lo que creo que Dios me dijo, yo dije, Dios, ¿cómo es esto posible? Y Dios dijo, porque después de ese incidente, Moisés fue más arriba. Los demás bajaron. Todos los demás estaban satisfechos con lo que vieron y estaban felices de publicar en las redes sociales sobre esta experiencia. Pero Moisés no estaba contento con las redes sociales. Él quería más de Dios. Quería caminar con Dios. Él solo, él dijo, no, no, está bien ver a Dios. Está bien que tú comas con Dios. Está bien beber con Dios. Pero Dios, muéstrame tu camino. Quiero caminar contigo. Hechos 4. Me encanta Hechos 4. Donde Pedro y Juan estaban frente al Sanedrín y el Sanedrín los interrogó. Y, ¿sabes? El Sanedrín dijo, vemos a estos hombres y la Biblia dice que eran incultos y sin entrenamiento. La palabra sin entrenamiento en griego es idiotas. ¡Ja, ja, ja! Esa me la sé, idiota. Ahí lo tienes. Entonces, eso es lo que vieron en Pedro y Juan. Pero luego dijeron que algo era diferente en ellos. Y luego vieron que ellos estuvieron con Jesús. Y esto es lo que hace la gloria de Dios. Creo que la gloria de Dios. Podemos medir la gloria de Dios. ¿Cómo medimos la gloria de Dios? La Biblia dice en 2 Corintios 3.18 Contemplando como en un espejo la gloria de Dios. Siendo transformados a la imagen de gloria en gloria. Transformados a qué imagen? A la imagen de Jesucristo. ¿Cuánta gloria hemos experimentado? Se mide por cuánto somos transformados a la misma imagen de Jesucristo. ¿Amamos más? ¿Perdonamos más? ¿Nos arrepentimos más? ¿Alabamos más? ¿Estamos anhelando más la presencia de Dios? De acuerdo. Nivel 9. Unidad con Dios. Unidad con Dios. Creo que es el nivel más alto que cualquier humano alcanzará. Dijiste que había 10 niveles. Hay 10. De acuerdo. Bien. Háblanos del noveno. El 9. El 9 no es el único. El nivel 9 es la unidad con Dios. ¿Y sabes qué? ¿Qué? 24 horas antes del momento más duro en la vida de Jesús. Él oró esta oración. Y oró por la unidad. La unidad entre los cristianos, unidad entre los creyentes y la unidad con Dios. Creo que la unidad es el más fuerte vínculo entre nosotros. La Biblia dice lo que Dios habla y conocemos la historia de la torre, torre de Babel. En Génesis 11, Dios tuvo que confundir sus idiomas porque dijo, estas personas son como una. Y dijo, nada va a ser imposible para ellos. Estos no eran creyentes. Que toda la unidad opera, sean creyentes o no lo sean. Por supuesto. Mira, ¿por qué el reino de las tinieblas tiene tanto éxito en los últimos siglos? ¿Por qué? No por el amor. Dudo que haya algo de amor entre los demonios y las fuerzas espirituales de la oscuridad. ¿Por qué tienen éxito? Por la unidad. Pero ¿cuánto más lograrán los creyentes que operan en el amor de Dios en unidad? Si uno que no es creyente puede hacer esto. Nada va a ser imposible para nosotros. ¡Nada! ¡Nada! Transformación de la sociedad. Transformación de la sociedad. Nada va a ser imposible para nosotros. ¡Nada! De acuerdo, has despertado mi curiosidad. ¿Cuál es el nivel número 10? Su nombre es la luz inaccesible. Y la Biblia dice que Dios vive, ¿sabes? En luz inaccesible. Está reservado para Dios. Y estoy... ¡Ay, lo siento! Estoy tan contento por esto. Porque nadie es como Él. Nadie merece un lugar como Él. Nunca merecerán un lugar como Él. Él es único. Él es todo amor. Es misericordioso. Es increíble. Es tan maravilloso. La Biblia dice que eventualmente toda rodilla se doblará ante Él. Y me alegra que haya un lugar reservado solo para Dios. Entonces dije, Dios, eso es, ¿sabes qué? Pero quiero estar contigo. La Biblia dice en primera de Juan 4.12 que nadie ha visto a Dios en todos los tiempos. Pero entonces, cuando todos nos amemos, Él va a permanecer en nosotros. Hay un nivel, el nivel 10, la luz inaccesible. Nunca llegaremos a ese lugar porque está reservado para Dios. Y me alegro por eso, porque nadie es como Él. Pero porque Él sabe que nadie llegará nunca a ese nivel, ¿qué hizo? Él bajó y vino y habita en nosotros.